Cristo era negro. Sin que sean los únicos casos en América Latina, existen dos esculturas de Cristo en México que tienen una peculiaridad. Son completamente negros. Por un lado está el Cristo negro de Otatitlán en Veracruz. Y por otra parte está el Cristo negro de la iglesia de la Santa Veracruz, pero ubicado en Toluca, Estado de México. En el caso Jarocho la leyenda cuenta que una pareja descubrió en el río la estatua del Cristo negro en lo que consideraron se trataba de un milagro. Fue por eso que lo sacaron del agua y poco después se construyó la iglesia dedicada a él. Sin embargo, la efigie fue víctima de la persecución religiosa y en el siglo XX, el gobernador del estado, Adalberto Tejeda, ordenó decapitar y quemar al Cristo. Pero esto no resultó en presa fácil. Y finalmente no pudo ser quemado, aunque sí se le quitó la cabeza. Los creyentes afirman que esto se debió a un milagro. Y los no creyentes afirman que en realidad es porque el Cristo está hecho con un material muy resistente al fuego. Los devotos del Cristo negro decidieron tallar una nueva cabeza que sustituyó a la anterior, aunque ésta se recuperó y hoy en día es posible observar las dos en la iglesia. La explicación que dan algunos historiadores es que los españoles utilizaron la técnica de colocar una figura católica para suplantar o combinar las creencias locales. En este caso, a quien trataron de sustituir fue a Yacatecutli, el dios del comercio para los mexicas, que sorprendentemente era negro. El otro caso de un Cristo negro en México es el que está ubicado en Toluca. En sus inicios no se trataba de un afrodescendiente, sino de la estatua de un Cristo blanco. Sin embargo, un párroco envidioso del Cristo decidió poner veneno en el vino de los ritos litúrgicos. Y para salvar a los creyentes, el Cristo absorbió el vino y se puso negro. Además, empezó a encogerse. Según la leyenda, el Cristo continúa encogiéndose cada vez que ocurre algo malo en Toluca o que se realiza alguna mala acción. Supuestamente, la ciudad desaparecerá cuando el Cristo también lo haga. La forma en la que llegó a Toluca también fue como el caso Veracruzano, sorpresiva. De acuerdo con algunos registros históricos, se presentaron dos jóvenes ante una autoridad de la ciudad en el siglo XV y le ofrecieron a muy bajo precio la estatua. Al ver las buenas condiciones en que se encontraba y lo modesto del costo, decidió comprarla. Sin embargo, cuando estaba contando las monedas para pagarle a los dueños originales, estos desaparecieron. Existen algunos registros históricos de la construcción de la iglesia. En 1733 se abrieron los cimientos para poner la primera piedra. Sin embargo, la iglesia enfrentó todavía las contradicciones entre los religiosos franciscanos que controlaban la región y los clérigos seculares que deseaban construir la iglesia. Al final, los franciscanos fueron derrotados. Y hoy por hoy se cuenta con una iglesia abierta a todo aquel que desee admirar al Cristo negro. Sea uno creyente o no, no deja de resultar asombroso el que existan este tipo de efigies en un contexto en el que el racismo es una condición estructural para mantener la opresión. En cambio, se construyen efigies con la piel negra y no la característica piel blanca que defienden algunos católicos. Ya sea que el Cristo negro realice o no milagros, la experiencia de los afrodescendientes es muy clara. Los milagros se construyen con los de abajo, los que ponen el cuerpo y el compromiso para construir un mundo mejor. Los milagros se construyen con el cuerpo.